Bueno, venimos a festejar la primavera, a festejar también que iniciamos nuestro receso vacacional, así que qué mejor que nos tocó un día muy bonito y una convivencia con papás, alumnos, incluso hasta abuelos, estamos aquí presentes, así que muy bonito. Primeramente hicimos uso de todo lo que es el Parque Viveros, hicimos un recorrido por el área de la Arboleda, pasamos por el zoológico y posteriormente nos venimos al área de asedores para que ellos tengan su día de campo, picnic, su desayuno aquí. 169 los que vinieron hoy, no vinieron todos, pero 169 y pues los acompañan papás, abuelos, sí es bastante concurrido nuestro evento el día de hoy. Ay, muy padre, ya necesitábamos este tipo de convivencia, los niños están disfrutando muchísimo las instalaciones.